Ya me enteré de la golpiza que le pusiste a José María. Te advertí que no le pusieras un dedo encima. A mí ninguna mujer me pone la mano encima. ¡Bécil! ¿Quién diablos te crees que eres? ¡Roselo! Ya me enteré de la golpiza que le diste a José Miguel. Te advertí que no te metieras con él. A mí ninguna vieja me pone la mano encima. Estúpido. ¿Quién diablos crees que eres? ¿Quién diablos crees que eres? ¡No! ¡Badá! 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 ¡Gracias!